El Ejército de Nicaragua participó en una capacitación junto con miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas de la CEFAC sobre protección de datos y manejo de información de la perspectiva de derechos humanos. Del 2 de mayo al 30 de junio de 2022 se participa en el Diplomado Especializado en Protección de Datos y Manejo de la Información desde la perspectiva de derechos humanos, en el cual oficiales especialistas de las Fuerzas Armadas, miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas CEFAC, serán instruidos en distintos temas relacionados a los derechos humanos, por docentes de la Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, del Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Diez, y la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.